Música Vamos a pararnos todos, vamos a pararnos todos Y levantando las manos, golpeando las manos Vamos a mover los hombros, vamos a mover los hombros Y dando una vuelta entera, moviendo las caderas Vamos a mover la cola, vamos a mover la cola Y nuestros pies van bailando, este ritmo marcando Vamos a dar un saltito, como hacen los conejitos Vamos a tirar besitos a todos los amiguitos Vamos a dar un saltito, como hacen los conejitos Vamos a tirar besitos a todos los amiguitos Vamos a tirar besitos para todos los amiguitos Vamos a tirar besitos para todos los amiguitos Vamos a pararnos todos, vamos a pararnos todos Y levantando las manos, golpeando las manos Vamos a mover los hombros, vamos a mover los hombros Y dando una vuelta entera, moviendo las caderas Vamos a hacer una ola, vamos a hacer una ola Que se nos viene encima y nos deja mojados Vamos a dar un saltito, como hacen los conejitos Vamos a tirar besitos a todos los amiguitos Vamos a dar un saltito, como hacen los conejitos Vamos a tirar besitos a todos los amiguitos Vamos a dar un saltito, como hacen los conejitos Vamos a tirar besitos a todos los amiguitos Vamos a tirar besitos a todos los amiguitos Vamos a tirar besitos a todos los amiguitos ¡Gracias!